Hoy te hablamos del VRR, la tecnología que mejora tu experiencia de juego y si merece la pena invertir en ella. Si eres muy jugón, seguramente el término VRR no sea nada nuevo para ti. Y es que se trata de una tecnología que ajusta la frecuencia de actualización de nuestra pantalla, la tasa de refresco, a la velocidad a la que vaya nuestro juego, los FPS. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como no todas las escenas del juego son iguales, puede que por ejemplo estemos jugando en un momento a 120 FPS con la pantalla a 120 Hz, pero que el juego caiga de repente hasta los 60. Con esta tecnología lo que hará nuestra pantalla es ajustarse a los cambios en tiempo real, para ofrecernos en todo momento la misma configuración en ambos y obtener una experiencia de juego mucho más fluida, sin desgarros de pantalla, sin tirones, sin lag. ¿Pero cómo funciona? Pues el VRR básicamente lo que hace es conectar la información de la tarjeta gráfica con la pantalla para que esta vaya modificando los parámetros dependiendo de los FPS del juego. Y actualmente en el mercado hay dos tecnologías principales, la de AMD con FreeSync y la de NVIDIA con G-Sync. Esta última tiene una pega y es que necesita hardware adicional para funcionar. Por tanto las ventajas, además de una experiencia de juego mucho más fluida y sin lag, es que nos amplía por ejemplo el abanico de monitores compatibles con nuestra tarjeta gráfica. Ya que ahora la tasa de refresco es variable y está disponible incluso en consolas tanto en Xbox como en Playstation. Nosotros desde luego pensamos que es una tecnología clave a tener en cuenta si quieres disfrutar de una experiencia de juego mejorada. Por lo que invertir en una tarjeta gráfica o un monitor o televisión compatibles con VRR es un más si eres un pro gamer. Así que si quieres saber qué monitores te recomendamos compatibles con VRR entra en tvgfipro.com ¡Nos vemos!